Llegar, miren, un saquito de mango ahí. Ahora sí es verdad que vamos a comer mango aquí. Miren, mango por un tubo, señores. Miren eso. Vamos a comer mango. Miren, miren qué lindo, miren. Vamos a beber jugo de mango. Hacer dulce de mango, mermelada de mango. Y todo con mango. Miren qué lindo, miren eso, miren. Lo que desean compartir conmigo y yo con usted. Venga, venga. A buscar su mango, venga.